Atlético Bucaramanga ganó este fin de semana, Alianza Petrolera empató y Jaime de la Pava ya es nuevo estratega del equipo Leopardo. El dicho popular de Escoba Nueva Barre Bien fue aplicado en Bucaramanga. Pecoso Castro se fue del equipo y Oscar Serrano, aunque como técnico interino, le dio el primer triunfo al equipo Leopardo ante el 11 Caldas. Partido que ilusiona a Jaime de la Pava, quien desde ayer asumió como técnico en propiedad. El segundo tiempo del equipo fue muy bueno, muy aplicado, muy serio, individualidades de muy buen nivel y al final esa individualidad al final redundó en un colectivo fuerte. Ahora ya con cuatro puntos en el semestre Bucaramanga enfrentará el sábado a Tuluá, elenco que perdió con Santa Fe y al cual el Leopardo superó en la tabla del descenso. Allí de la Pava empezará a mostrar su trabajo. Aquí no hay que inventar nada, yo creo que hay que adicionar dos, tres aspectos, que el equipo tenga un poquito más de posesión referente al primer tiempo que estuvo en Manizales, que tenga un poquito más de criterio con la pelota y seguramente vamos a tener más posibilidades sobre arco contrario. Bucaramanga se ubicó a cinco puntos de la zona de descenso sellando un gran fin de semana, jornada que no benefició tanto a la Alianza Petrolera, quien empató en su casa con Jaguares y a pesar de seguir tercero con 11 puntos, dejó ir la posibilidad de ganar su cuarto partido consecutivo como local en el semestre. Ahora visitará el fin de semana a la América de Cali.